Buenas amigos bienvenidos a un nuevo video para el canal amigos como estan bienvenidos todos antes que nada no olviden dejar un like suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún directo ningún vídeo estamos amigos en anime fighting simulator y acaba de salir amigos un nuevo código ahora lo vamos a poner antes que la crex vamos a saludar a la gente que me está siguiendo en las redes sociales un saludo para max ruiz un saludo para lucario daniel anthony max uccia ovana con otaco 21 panda loco tomás bruno morales agustín jades david juan ese que el josé alejandro dante juan sebas 7 dylan elías spike oscar demon núclez sebastián burgos ismael el rey o rey loco ángel un saludo para isaac alejandro ángel josé frank alejandro nicolás teodoro teodoro si un saludo para dinojo martín y miguel amigos un saludo a todos esos cracks síganme en las redes sociales cracks que lo tienen la descripción también amigos 11 al discor que tienen cuatro servidores viva amigos para que lo puedan entrenar a su personaje y jugar con sus amigos en el día de amigos quería volver a probar lo que es mi champion que he conseguido ayer amigos alguno quiere haber amigos si no había olvidado ayer de consiguiendo a hasta a este personaje que este personaje mío es lo que hace bien una cosa importante es que te da mucho de lo que es tener fe a lo que es mucho lo que es el puño si el poder físico y lo que yo tengo lo que quería hacer amigos mi fruta en la life y si la la fruta del torneo que esta fruta amigos es de chakra entonces lo que vamos a hacer amigos nosotros es intentar conseguir la fruta de strength y la la fruta de poder físico que me quedo del vídeo de ayer está un poquito complicado conseguir las frutas pero vamos a conseguir tengo conseguir fruta de strength ahora le voy a mostrar una página amigos que está genial para ver de qué es cada fruta si de strength de poder físico del chakra así que miren esta la página acá estamos en la página así que se lo dejamos en la descripción está genial amigos donde podemos ver para que cada fruta si es de chakra o de fuerza y también en español amigos tenemos cada ataque de éste lo marca así como un mini vídeo está genial como si fuera el disparo explosivo ametrallada explosiva explosión cuerpo completo pero bueno nosotros tenemos que buscar acá donde dice factor de escala que es chakra tengo por uno que diga de fuerzas y del poder físico que es el campeón que hace el 80 por ciento de daño más entonces miren tenemos el caucho que de fuerza pero es 1% es malísima tenemos la de trueno que es de chakra no terremoto que es chakra y fuerza pero es un promedio 4 es más o menos oscuro que es chakra también le va a servir mucho a ustedes después ahora les sigo mostrando un par de cosas más la fruta la rey fruit la king fruit también vamos a buscar esta que es de chakra y fuerza un promedio 6 es buena o la magma que también es de fuerza un promedio 7 de bueno es muy buena después tenemos la ligera que es la light fruit y que es de chakra y tenemos la fruta del hombre serpiente que es la del pase que también es de chakra aparte amigos de esto tenemos los bloodline ves tenemos los bloodlines que es el sharingan el pronto amigos haremos un vídeo de esto el yakugan tenemos el itachi tenemos el rey negan amigos todo este te dice para que es cada cosa está buenísima esta página se dejará en la descripción más que de amigos para que ustedes sepan de que es cada cada ataque es el rey negan fuerza y chakra ves esto lo que yo le digo me vas a reír mucho amigos para el tema del campeón esto es para eso y tachi de chakra este esfuerzo y chakra y el sharingan es de ninguna excelente así que vamos a empezar vamos a ver si conseguimos amigos la fruta entonces entonces amigos tenemos que conseguir la king fruit o la magma free vamos a hablar de las ubicaciones de las frutas se ve un poco oscuro amigos esto porque han puesto el mapa este pero pasan a cracks vamos a ver las ubicaciones tienen que estar por acá son fáciles de ver vamos a si conseguimos la primera que normalmente están por acá no hay problema menos vamos a buscar las vamos a encontrar las algunas vamos a tener en contra luego de tanto tiempo buscando la fruta cracks acá encontramos amigos la fruta de la magma free amigos estoy exactamente hace casi una hora buscando la fruta y no aparece en ningún lado ok acá también es la fruta la magma free es la que yo quería así que lo que vamos a hacer es eliminar la anterior después de la conseguimos amigos después vamos a conseguir esta fruta la removemos f cracks por la life y amigos cogemos esta que es la magma free excelente bueno bueno antes que la amigos le conseguí al lado del territorio de selvin al lado del de la batalla de cel la conseguí acá vamos a comer la fruta como pueden ver es esta cracks la 7 ahí está la magma free esta magma free que es lo que hace miren con la zeta es el puño de magma si dice dispara una lluvia de puños que los jugadores pueden redirigir con la x es pilar de magma crea un pilar de magma de cualquier lugar de la pantalla del jugador si eso es una hora lo vamos a dar es una un círculo y el otro es aluvión de magma dispara la lluvia de meteoritos de magma al cielo igual amigos que la life free que tira muchos y como si fuera una lluvia de meteoritos y vuelva a quemar el suelo en el que aterriza entonces todo esto amigos lo vamos a probar con los bots vamos al boss a ver cómo es pero primeramente menos vamos a probarlo acá tanto con cualquier campeón para ver la diferencia vamos a equiparnos a este ya la fruta la tengo equipada bien con la c a ver vamos a ver con la c cuanto hace daño porque lo que vamos a probar es con hasta que hace mucho más daño bien con la con la c a ver cuánto cuánto de año hace ves a ver guau amigos 2 millones 5 570 que 271 opciones hace con la c 571 opciones vamos a probar con hasta a ver cuánto diferencia usualmente el 80% vamos a ver si hace casi el doble 571 opciones tendría que ser mucho más vamos a arco la sequedad vamos a conocer cuánto hace a ver vamos a probar unos millones amigos no millones se casi el doble cracks no millones a seguir haciendo millones de años hace una banda más a ver vamos a ver con la x cuánto hace hasta a ver con la x para 15 no millones 16 millones diseño millones muy bueno diseño millones a ver y sería con sasuke diseño millones si fuera con sasuke vamos a ver cuánto hace a ver vamos a menos a saque ahí está diseño millones hacia el ar de hacer 8 7 millones 12 excelente amigos muy bien bastante bien amigos bastante bien a ver y eso quizás que es el para mí el campeón que más daño hace vamos a ponernos ahora con la z vamos a con la z cuánto hace para con la z 1 millón hace muchos puños de 1 millón bueno entonces con con hasta tendría ser más o menos dos por lo menos no a ver voy a decir por lo menos dos par con la z a 2 no lisa y de edición sabía que es siempre casi el doble excelente amigos muy bueno gracias hasta es genial por eso es que usamos una fruta de de fuerza porque hasta es de fuerza ahora lo que vamos a hacer es matar al boss de paso podemos completar la que es de eliminar siete veces al boss que los 10 veces y 5 trillones de monedas excelente y aparte las word miren tengo 31 opciones vamos en camino igual amigos como hago siempre para poder completar la misión de la nueva espada voy a tener que subir de clase primero así me da muchas más monedas y puedo mejorar las estadísticas si no es imposible y el código amigos es el siguiente es así que dax es bloodline fax fit la bloodline fixes amigos es el código te va a dar 5.000 de chica grax es un montón con eso vamos a poder comprar de si quieres un blog line vas a poder comprarte un estilo de espada un campeón así que amigos espero les haya gustado vamos a suces amigos espero les haya gustado todos estos códigos like para que haya más códigos pero también tendremos otro por los 600 k de la ex porque amigos ahí vino el boss ok lo que vamos a hacer los primeros estirar en el puño vamos a ver cuánto hace la zeta a ver 26 26 26 no está nada mal a dios no está nada mal no es tampoco como el túnel es tira menos que yo uso que es una bestialidad pero bueno amigos a ver con la x a ver vamos a ver con la x amigos con aquí cuánto hace a ver que es el que hace a área a ver cuánto hace vamos a probar ahi estamos 200 amigos vi mal 200 hace cracks 200 amigos vi mal 200 hace 536 amigos 200 hace es una locura a ver 200 de daño cracks 200 de daño amigos hace más locura bro locura bro mal buenardo a ver con la c crack con la c me gustó me gustó mucho mucho la x a ver con la c vamos a salir a escapar a ver cuánto hace el vaca no le hizo nada no le hizo nada y eso cuando te faca amigos a ver vamos con la c o con la c no me mata nota y no va a tirote 128 y a dios ojo me mata ojo que me mata amigos ahora me mata y hacemos la gran 7 cracks a ver ojo que me mata amigos vamos a hacerle de vuelta vamos a recuperar un poquito de vida sí así que vamos a ponerlos a ver si tengo sakura vendí no tengo sakura sakura no me cura sakura no me cura creo que ya estamos a ver lo matamos con esto cracks vamos lo matamos excelente bien ahí amigos muy bueno no es el turn del estilo amigos no es el turn del estilo pero está buenardo miren a cambios en la página que yo le dije en la descripción el turn del estilo es de fuerza chakra y espada así que amigos podríamos intentar con eso también no no me acordaba que vamos a intentar matar al boss con el turn de decir a ver si es un poco más potente pero ahí me puse amigos el turn de estilo pronto amigos conseguimos el nuevo estilo de espada no se preocupen tendría que hacer amigos normalmente si es de fuerza y este mejora un 80% más la fuerza tendría que hacer más fuerza que esas que así que a ver no hace 64 amigos con esas que a ver creo que cosas que amigos hace más a ver me están engañando amigos cosas que tendría que ser un poquito más agua no son quizás que no lo leí y también hace fuerza ahora oa porque mejora mucho la chacra 80 gracias claro porque el turn del estilo es chacra fuerza y espada digamos que mejora lo que es chacra ok amigos aunque veis igual hasta hasta me encanta amigos hasta me encanta me vamos a terminar de matar con hasta a ver que dices a que me ves en el place kill múltiples 80 por ciento por 20 segundos a ves eso lo que yo decía cracks eso es lo lo que yo decía amigos ok ok a ver vamos a tratarlo con este excelente 64 no está nada mal amigos no está nada mal es excelente a dios no está nada mal amigos pero obviamente estás que hace mucho más daño vamos a ir despidiendo el vídeo amigos vamos a matarlo ahí con el igual estilo que es genial también podemos podríamos usar lo que son los ataques de fuerza como si fuera este el ropa proceso ojo que nos puede sacar ruida le saca bastante excelente le podemos volver a matar f cracks efe cracks efe me ha matado cracks me ha matado bueno dios despedimos el vídeo amigos consiguiendo la king fruit amigos tanto que me costó antes ahora encontramos fruta por todo lado lo quiero mucho amigos espero que haya gustado el vídeo no olvides con like suscribirse a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo guapos adiós